El más técnico, más profundo que vamos a charlar hoy coincidíamos en esas charlas del público a través de la dirección de Pymes de Buenos Aires así que ahí nos conocimos después vine acá a un concierto de tango muy bonito el Chino Laborde yo no lo conocía personalmente, me encantó y de ahí surgió el contacto con Gregoire, el dueño y generosamente me dijo que participara de la parte cultural que me encanta hacer esas cosas porque bueno, es parte de lo que hago difundir estas cosas es parte de lo que hago y me lo gustó profesionalmente me dedico a trabajar en turismo y la otra coincidencia de hoy de recién en realidad, vengo de la radio vengo de Radio Con Voz estuve ahí charloteando en vivo en un estudio y compartíamos un programa de turismo yo tengo una columna de sustentabilidad en turismo para un programa de radio todos los sábados y el que viene seguido el programa es Julián Weich y se enganchó la última media hora y estuvimos dialogando al aire porque él es copa de turismo y cuando le dije que venía para la pulpería al aire me dijo, ah, estuve cenando el otro día acá debe ser conocido de ustedes no sé si lo ubican pero bueno digo, bueno, esto venía simpático así que bueno, por eso llegué un cachitito tarde porque no me podía ir hasta el final y cortó a las cuatro el programa y bueno, ahí está la idea de hoy es nada de charlar está un poquito cortada la pantalla no sé si la querés si, ahí lo movemos porque va a haber cosas que van a quedar con la somos poquitos la idea mía hoy es compartir algunas cosas de las que conozco si querés pasar te voy a tener de pasadora ahí está ¿vene algo ahí? sí más o menos bueno fui agente de viajes me dedico ahora a ser consultor en gestión sustentable de turismo hace 35 años que laburo en turismo pero desde que me fui a ir a Oriloche hace más de 20 cambié mi cabeza de lo que era el turismo antes y lo que es el turismo ahora yo viví hasta hace dos años en Lagopuelo en Lagopuelo bueno, habrás vivido lo que es para una comunidad como Lagopuelo chiquitita recibir turismo yo digo 35 años claro, bueno lo viviste de aquel lado mucho antes que yo pero lo que quiero decir con esto es yo era gente de viajes en una empresa muy grande acá y cuando mandábamos miles de pasajeros todos los años a Esquel, San Martín de los Alts de Villanagot acá más me preocupaba de qué pasaba y qué hacían y qué macanas se mandaban o nada recién cuando fui a ir a Oriloche dije ah, esto hay que atender a otra cosa y ahí empecé a ver el tema del impacto ambiental y la relación con la comunidad de los barques y el turismo y todo eso así que bueno la charla hoy va a ser un poquito un relato actual de una historia que es larga pero no nos voy a aburrir con eso tampoco les va a pasar una película de media hora ni nada por el estilo simplemente charlar un poco y que compartamos un corte de parís tenés algo que ver con el turismo viniste por curiosidad me parece muy bien lo último que dejo ahí abajo chiquitito es la historia de... vení, René, hola, ¿cómo estás? la última partecita la puse medio a propósito entrevista es Hobbies soy Storyteller y si me dejan les voy a contar un relatito para que vean cómo se enlaza un poquito de lo que les voy a hablar con un viaje real que vivía son... bueno, nada, un poquito de contexto del turismo una industria que vino creciendo a galope antes de la pandemia una de las principales industrias a nivel mundial que venía con tasas de crecimiento mucho mayores que otras actividades económicas hasta que algo pasó y se nos paró el mundo bueno creo que el turismo fue la actividad que más le pegó porque paró en seco cerraron los hoteles cerraron los restaurantes cerrar todo por ahí la educación por ahí los bancos por ahí otras cosas le fueron encontrando la vuelta mucho más rápido el turismo cerró prácticamente por un año y sin todo lo que estábamos en el tema nos quedamos haciendo curso yo empecé a dar capacitaciones online en la pandemia no teníamos mucha opción pero bueno también trajo algún impacto positivo se habrán dado cuenta que la naturaleza se recuperó en algunos lugares era más limpia la playa cuando volvimos la primera vez un montón de cosas que bueno algunos efectos positivos generaron el mayor impacto positivo para mí personalmente es que antes de la pandemia para yo dar una charla de sustentabilidad tenía que hacer un gran esfuerzo tenía que abrirme un poco de espacio a los codos para que me dejen un espacio en una columna de un medio de comunicación o esto de la radio esto estoy haciendo en Radio con Voz ahora que me llaman casi todos los sábados para hablar de sustentabilidad que digamos va entendiendo de qué se trata pero no es un programa ambientalista esto me parece que es un poco el efecto de la pandemia porque de repente la palabra sustentabilidad está en todos lados yo se les puse unas fotitos no se está leyendo muy bien soy yo que estoy medio chiscando bueno no importa pero ahí dice esto es Sancor Seguro el plan de sustentabilidad Sancor Seguro el de al lado dice Toyota cómo hacer que las contaminarias sean sustentables la de acá me sorprendió L'Oreal es decir peluquería sustentable ahora vienen las peluquerías sustentables no sé cómo serán requisitarán los pelos perdón bueno lo que quiero decir con esto y ahí a la derecha habla de que la gente va a pagar más por consumos orgánicos lo que quiero decir con esto es que hoy casi todas las actividades de repente el tema de la sustentabilidad productiva todas estas noticias son de ahora no son bien ahí hay más bueno de foros económicos no lo quiero ocurrir con esto es decir hoy yo ya digo ah estoy en sustentabilidad ah vení vení que me interese esto es algo que realmente a favor nuestro cambió por la por la pandemia bueno lo mismo pasó en turismo turismo este medio de turismo los conozco son amigos míos los dueños hace 25 años que los conozco y alguna vez me publicaban alguna columnita donde yo metía un bocadillo y todo esto hoy yo no hago nada y casi todas las semanas sacan noticias de sustentabilidad hechas por periodistas de ellos yo no hago nada esto aparece entonces yo lo que hago ahora es recorto y pego es decir disfruto un poco del momento bueno acá hay más el consejo federal de turismo a nivel mundial también habla de lo mismo y empieza a aparecer esto que es una de las cositas que más me interesa ahora que es que todas las encuestas que yo recibo y todo el tiempo me van llegando informes que se yo dice que los turistas que van a viajar o están viajando tienen una tendencia mucho más sustentable que antes de la pandemia yo lo quiero corroborar que vamos a hacer una cuestita cualquiera de ustedes pensará en viajar en algún momento o sea en adelante en algún momento por qué razones elegirían un destino probablemente porque le gusta ir o porque ya lo conocen o porque tiene ganas de conocer o voy a tomar un libro escondido por el bueno quizás quizás para estar esta es una muestra que yo muchas veces hago me gusta hacerla cuando hablo con cátedras de universidad de estudiantes de estudiantes de estudiantes carlos 50 entonces yo voy a esta encuesta todos se copan hablando de la sustentabilidad entonces yo voy a esta encuesta bueno díganme rápidamente en el próximo viaje por qué elegirían un hotel pero realmente contesten la verdad les digo ¿no? entonces todavía me cuesta la mayoría me contestan que me da el presupuesto o que me queda cerca del lugar que quiero estar todavía las respuestas son esas estas encuestas dicen que empieza a haber cada vez más gente que va a decir voy a elegir ese hotel porque trabaja bien con el medio ambiente porque trabaja bien con la comunidad local la elección de turista fíjense ustedes el día que viajen futuro si parte de esa elección tiene que ver con esto o el destino o el hotel que elijan o la excursión y por ahí este engranaje y sigo un poquito eso es lo que dicen las encuestas las compañías aéreas están todas con este tema todas tienen que revertir sus aviones de acá en los mil treinta en los mil cuarenta no sé qué a aviones sustentables ¿cómo lo van a hacer? cambiando motores cambiando combustibles todas digo todas agarré el KLM Iberia American Airlines todas hablan de lo mismo pero era ahí como un pero atenti porque esta noticia dice que las ONG de Holanda le pusieron la lupa a KLM y le dijeron momento que están mintiendo usted dice esto pero acá nosotros que conocemos muy bien el tema así que ojo con decir que vamos a ser sustentables si no lo cumplimos porque van a venir vamos a ir vamos a decir para nada decidió el día que sea esto es realidad esto es el greenwashing famoso todavía perdura que es poner pintarse de verde pero no va a ser mucho no sé si KLM corregirá algo de lo que está pensando hacer pero me pareció serio lo de Holanda porque eran dos foros distintos que decían lo mismo bueno en el país tenemos todos los destinos turísticos diciendo que tienen planes de turismo todo agarré Villageses Córdoba Tierra del Fuego y por supuesto la nación argentina la nación argentina tiene un plan en turismo corroboro que todo el mundo estamos hablando de lo mismo digo que debemos ser una de las pocas industrias que no hay discusión de paradigma Andrea ¿no? no te iba a hacer una pregunta digo vos estás más en la agroecología ¿en la agroecología? huerta ¿por lo que escuchás? en fin yo que estoy en el turismo ah bueno no sabía pero bueno así como que estás más no la pregunta era si está más vinculada a la agricultura bueno René también después ya lo hemos hablado con ella pero digo me parece que hay en algunas actividades todavía un debate creo que los que estamos acá más no sabemos a qué lado estamos pero que hay un debate si la agroecología o la agricultura transgénita porque hay algunos que defienden que esa es la agricultura que nos va a dar alimento a todo el mundo que estén equivocados o no es una discusión pero hay un debate en la minería pasa lo mismo más allá de que uno tiene una postura personal en turismo no hay debate en turismo todos dicen que hay que ir por acá después que lo hagan o no pero no hay discusión pero eso está bueno se supone que todo el ámbito turístico y mundial nos colunamos por la sustentabilidad y esto ratifica eso no sé si lo saben todo el mundo está hablando del previaje se acaba de confirmar anótense dentro de unos pocos días van a poder comprar con un previaje 3 que van a tener un crédito del 50% por ejemplo ahí está bueno pero bueno esto es la ruta natural Argentina decidió el año pasado que el concepto a nivel mundial con el cual va a salir es la ruta natural va a salir diciendo a todo el mundo ya sale diciendo a todo el mundo que Argentina es el destino que tiene la ruta natural se conecta de Tierra del Fuego a Jujuy cantidad de rutas por las cuales la gente turistas extranjeros nacionales podemos recorrer el país a través de lo que se llama ruta natural que son productos son muy buenos y a partir de ahí ahora a mí se me ocurrió sacar fotos digo en la vida cotidiana nuestra hoy acá en Buenos Aires o cuando yo viajo que viajo mucho manejando en el auto veo cosas que reflejen un poquito eso bueno estar en esta pulpería no así es una muestra pero empecé a sacar fotos así espontáneas un local comercial que vende en Belgrano alimentos sin envases un es toda una cadena una cadena es una empresa B pendiente y todas sus franquicias muy bien yo la conocí en Belgrano en plena pandemia claro salió en plena pandemia sí o fines de 2000 sí un surtidor de cargador eléctrico de autos en el Carrefour de Vicente López una estación de servicio en La Pampa cuando manejaba a Bariloche o cuando volvía no recuerdo estación de servicio de autos sustentables llena de paneles solares que eso está bien genera energía renovable pero además tiene la venta de caldenes que es la especie nativa de La Pampa como souvenir está bueno que además de venderte un bonobón te venden un calden buen precio está bueno esto lo vi hace muy poquito un auto eléctrico repartiendo correspondencia lo dice 100% sustentable de 170 kilómetros de autonomía esto lo piso ver repito estas son fotos mías hay una tendencia pero bueno en la situación que estamos puede ser que sea más lenta pero esto es real y esto es de ahora yo no busqué yo no busco no estoy con una lupa yo camino yo estoy atento de repente iba a cruzar la calle veo este auto y le hago una foto lo anterior o lo mismo a mí me parece que es más rápido debate no más lento desde la pandemia y esto miren los puntos verdes de Buenos Aires porque yo pero el de abajo es de mi casa de Bariloche a dos cuadras de mi casa tengo ese de abajo a la izquierda que está bueno cuatro clasificaciones de residuos reciclables lo que más me gustó ver es el camioncito encontrar el camioncito que retira los reciclables de Bariloche para los que vivimos en Bariloche es un golazo enorme porque hay un tema enormemente complicado con el tema del nacional de Bariloche pero bueno esto también este lo saqué hace unos meses digamos esto también es otra cosa que para el turismo es significativo sospecho que acá en la pulpería deben tener algo similar que es el retiro de aceites vegetales usados muchas carneras las que más sí hubo